Hemos nacido en la tierra donde no importa el lugar, somos vivientes, pensantes, cada cual con su color, su identidad. Rasgos de pueblos perdidos, destinos del tiempo que perdura eternidad. Esfinges, Cristo, soles, profetas, religión, fuerzas, mitos, leyendas, culturas que dejaron su bella en el vivir. Somos el mundo entero, fuerza de un sol naciente, mezcla de pueblos, lenguas, razas, igualdad. Nacemos, nos desarrollamos para luego al fin dejar. La vida rige este planeta y con su ciclo seguirá.